Creo que puedo ganar. Creo que puedo ganar. Yep, podemos ganar. Stop. ¡Hola! ¿Qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Bienvenidos a la sección de Decks Free to Play. En donde la temática será crear un deck con solo una caja dándole una sola vuelta. También podremos incluir cartas de farmeos, subir de nivel o cambiar cartas. Al igual que a lo mucho dos cartas Staples que representarán los tickets de ensueño que siempre nos están dando en el juego. Pero tratando de usar estas últimas lo menos posible. Hoy nos toca el deck de Gaia. Una de las nuevas estructuras. Y de cual solo vamos a estar usando una sola copia para la versión Free to Play. Que por cierto para la versión competitiva quería meter un nuevo concepto. Estuve haciendo esta imagen. Es una especie de guía para poder pasar de la versión Free to Play que es la que veremos hoy en el video. A la versión competitiva que es la que ven en la parte derecha y que hablaré al final del video. Y en la parte del medio pongo las cartas de mejoras. Las cartas esenciales para hacer los cambios para poder tener la versión competitiva. Eso obviamente sin contar las cartas Staples. Más que nada es lo esencial. Díganme ustedes que opinan. Si les gusta. O que le mejorarían a este tipo de imágenes. Este tipo de guías. Y si alguien quiere la guía. Se la estaré dejando en el Discord. Links en la descripción. Ahora si nos vamos a lo que es el deck. En su versión Free to Play. Como saben la razón por la que es bueno este monstruo. Es porque puede activar su efecto en el turno al oponente. Permítanme destruir algo que te pudiera estorbar. O que te pudiera hacer alguna muy buena jugada a tu oponente. Y también que es fácil de sacarlo. Pero también por suerte en la misma estructura. Hay otra fusión. En caso de emergencia. O dependiendo de la situación. Puedes preferir esta en lugar del otro. Igual recuerden que esta nos permite sacar la carta mágica. La cual puede hacer daño de penetración. Para tus monstruos Gaia Feroz Caballero. Entonces de todas maneras te sirve como una celebración. Pero bueno. El principal combo para poder sacar las fusiones. Es con el Gaia el Caballero Mágico. El cual se puede invocar de manera normal sin sacrificar. Con su propio efecto. Y luego convocar de manera especial. Un monstruo dragón en modo defensa. Siempre vamos a preferir el dragón de fuego. El cual nos permitirá hacer la fusión. Sin la necesidad de polimerización. Y ya con eso ir directo al boss monster. Como sacamos esto. Si nada más tenemos una y una. Por eso tenemos la habilidad. El camino del caballero dragón. La cual la adquieren los dos yugis pequeños. Y también Yami y Yugi. Solamente necesitan invocar 20 monstruos guerreros. Con cualquiera de estos personajes. El que ustedes quieran sacar la habilidad. Y ya esto nos permitirá jugar nuestra única copia del Gaia Galopante. La cual si mostramos un monstruo dragón de nivel 5. Nos saca un Gaia. O si mostramos un Gaia. Nos saca un dragón de nivel 5. Entonces con eso acompletamos el combo. De todas maneras tenemos también. Para buscar el portal al caos. Esto nos puede buscar el monstruo Gaia. Entonces primero activamos esta antes de la habilidad. Sacamos nuestro Gaia. Luego activamos la habilidad. Sacamos Gaia Galopante. Y ahora si con el efecto de este. Sacamos el dragón. Y ya tenemos nuestra fusión asegurada. Por cierto me van a decir. Nada más tenemos una sola copia de esto en la estructura. ¿Por qué pusiste dos? Bueno lo que pasa es que esta también viene en otra estructura. Master of Chaos. Sé que varios van a tener esta. O estarán interesados también en conseguirla. Entonces es una forma free to play de tenerla. De tener una segunda copia. Ojo si van a comprar sí o sí las tres estructuras del Gaia. Bueno necesitan gastarse sus mil gemas en esa otra estructura. Al menos que si quieran las cartas de ahí. Pero bueno. De todas maneras tenemos prácticamente dos. Cuatro cartas para poder hacer el combo. Así que para eso vamos a rellenar con más Gaias. Y más dragones de nivel 5. Estos no se van a poder fusionar por sí solos. Así que sí vamos a necesitar la polimerización. Pero bueno aún así cada uno de estos monstruos puede hacer algo por sí solo. Estos se pueden invocar de manera especial. Desterrando un monstruo de luz y un monstruo de oscuridad. Tenemos varios de oscuridad. Desgraciadamente nada más hay uno solo de luz. Pero bueno. Y también tenemos el origen del Gaia. El cual va muy bien en combinación con el boss monster. Ya que este te puede recuperar el ataque que el mismo Gaia se va a bajar. Pero bueno. También en el deck puse varias cartas que pudieran hacer eso. Poderte recuperar el ataque de tu monstruo. Ya que prácticamente es esencial. Una muy buena es el Calis prohibido. De hecho ese es como si fuera mi ticket de ensueño SR. Niegas el efecto de tu propio monstruo. Y ahora sí tienes mucho ataque. Lo malo es que no vas a poder aumentar de tu ataque. Si es que destruyes a un monstruo. Pero bueno. Te permite sobrevivir. También otra buena carta es el Conflicto de Legado Mundial. Que si no tienes ninguna carta limitada a dos. La puedes poner. Te quita tu monstruo. Cuando regrese va a tener otra vez 2600. Y además. Le vas a poder quitar a un monstruo al oponente 2600 de ataque. Y nada más como carta free to play. No es tan buena. Ojo. Trampa de inversión. Carta que te da creo que Odion. Si no mal recuerdo. Si Odion. Esta te va a invertir todas las subidas y bajadas de ataques. Por lo tanto si está en cero tu monstruo. Va a subir hasta 5200. Así te vas a poder farmear a alguien. Ojo como dije. No es tan bueno. Porque si lo usas para poder activar tu efecto. Debido a que el efecto. Primero tienes que bajarte el ataque. Para poder destruir una carta. Lo que va a pasar con tu ataque. Va a hacer que se suba aún más. Se va a subir hasta 7800. Pero no vas a poder destruir ninguna carta. Pero bueno. Si eso te sirve. También puedes farmear aún más rico. Y bueno. Las cartas que no he mencionado. Refusión. En caso de que nos destruyan a nuestro monstruo. Y necesitemos sacarlo otra vez. Muy buena. Y una carta destructivo. Esta es como si fuera mi ticket UR. Puede ser el ciclón del cosmos. Lo que ustedes tengan. Carta destructiva de magia y trampa. Y listo. Ah. Perdón. Se me olvidó de este güey. Este también lo podemos sacar con el efecto del campo. Y lo que nos permite hacer es extender nuestro combo. Podemos limpiar con el monstruo de fusión. Luego sacrificarlo para invocar a este. Igual. Lo pueden hacer en el turno del oponente. Y lo mejor es que cuando se invoca de manera especial. Puedes poner un monstruo en modo de defensa al oponente. Y bueno. Esta es la versión free to play. Al final del video. Voy a estar hablando de la versión competitiva. Ya la versión completa. Y también mi veredicto del deck. Ahora si los dejo con las repeticiones. Espero se diviertan. Jaden Yuvel. Me va a usar la super poli. Neo espacio. Uff. ¿Qué? Vamos a regresar a este güey. Perfecto. Te muestro el monstruo Gaia. Te muestro este que voy a invocar. Y sacamos a nuestro único dragón. Invocamos. Perfecto. Nope. Perfecto. Gaia. Y carta boca abajo. Listo. Terminamos turno. Ok. Saca un Neos. Es cuando dice un poco de manera normal. Entonces sí. Contacto milagroso. Baraja el deck desde tu mano. Campo cementerio. Los de monstruos materiales de fusión. Ok. El pequeño delfín. Que sea. ¿Qué es este güey? Esta carta solo puede ser invocada. Me entra en una invocación especial. Desde tu extra deck. Descarta una carta de tu mano. Para seleccionar una carta de la mano de tu adversario. Y destruirla. Ok. Me parece bien. Porque sí me sirven en cementerio. Durante la Battle Phase nos dice mi Battle Phase. Entonces vamos a dejar que lo haga. Va. Y nuevamente lo estoy dejando para que se le vayan recursos. Batalla. El ataque se convierte en su ataque original. ¿Cuál es el ataque original de este güey? 2500. Va. Según yo si lo puedo activar en el damage. Ah, ya estoy en el damage. Va. Mocos, güey. Yep. Gracias. Lol. Ya dije ya. GG's pues. ¡Pum! Farmeado. El mismo güey se mató. El mismo güey destruyó mi carta en la mano. El mismo güey sabía que estaba en el cementerio. Cuatro. Vamos a ver si los gimmick puppets pueden contra el deck Gaia. Free to play. Marioneta. Renunciada. ¿Qué? ¿Por qué tiraste a este güey? No es que lo vaya a revivir. Invoca doble. No puede invocar a uno. Tiene el terror baby. Podría nada más invocar a uno. Para poder revivir con el terror. ¿Ve? Me imagino que es su única copia. Por eso. Me imagino yo. Pero qué raro. ¿Por qué no tiró a la otra de nivel 8? Hilos. Que fácilmente la podemos destruir. Ok. Carta boca abajo. Eso sí. No es tan fácil de destruir. Primero. Esta. Creo que mejor este. Y sacamos el dragón. Yep. Mejor este güey. Mejor este güey. Una habilidad. No necesitamos dos de estos. Boom. Efecto. Mostramos un Gaia. Ahí está mi Gaia. Y sacamos el dragón este. Y ahora sí. ¿Qué dicen ustedes? Hacemos. No sé qué pueda tener boca abajo. Por los loles. Vamos por los loles. Drowning. Ok. Vale. Vamos por los loles. Vamos por esos loles. Buenos loles. Ok. Si se destruye. Pues ya da igual. Se revive. Ok. Voy a hacer otro de 8. Ya en grinder. Y pues. No puedo hacer nada. Ok. Lo destruye. O sea. Aún teniendo 0. Lo va a destruir. Va. Lo que pude haber hecho es. Activar mi trampa. Y. ¿Cómo se llama? Y activar el efecto. Pero dije. No. Vamos a dejarlo. Porque tenemos refugio. De todas maneras. Ah. Ok. Podemos agregar. Listo. Como dije. Tenemos refusión. Según ya podemos ganar. Tengo que si lo puedo. Activar en la damage. Pero se me hace raro. Que no me deje. Se me hace raro. Que me pregunte ahorita. Así que. Mejor de una vez la uso. Trampa reversiva. Boom. 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 Yeah. Me había quedado de. Ah. Chinga. Qué pedo. Me recuerda a los decks. De mi hermano. Vaya. Ensaladas bien ricas. Pero en vez del anime. Y piensas que los tres dioses. Egipcios son teaser. Ya sé. ¿No? Meter los tres dioses. Es lo mejor. Siempre. Pero mira esta mano de dioses. De hecho está bien la mano. Con este puedo sacar al vato. Y luego con la habilidad saco al dragón. Y listo. Oh. Perspicacia. Red Ice. Si no tiene carta de equipo. Podemos ganar. Ah. De hecho. Tengo ciclón. Jejeje. Jeje. Jeje. Entonces. Mejor así espero que tengan carta de equipo. Para que dinero se la quite. El vato va a decir. Ah huevos. Qué mano de dioses. Carta de equipo. La perspicacia. No. No tiene. Chale. Chale. Vale. Cortar al Chaos. Vamos a sacar a este güey. No tengo poli. Así que sí. Conviene más este. ¿Puedo activar doble? No. No puedo activar doble. Va. Así. Regreso a este güey. Invocamos. El tifón me está asustando. Ehh. Bryzer. Gracias por seguirme en Twitch. Bienvenido a la Xenofan. No sé si poner modo defensa. Ni modo ataque. Hay que pauser. Pauzer. 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 Like a bauzer. Va. ¿Sabes qué? Mejor si hubiera regresado esta. ¡Oh! Ah, el guiberno. Claro, claro, claro. Claro. Yo dije, ¡ah, cabrón! El guiberno va. Otra vez a sabato. ¡Uf, papu! Los robos del destino. Eh, efecto. Mostramos al dragoncito. Sacamos a este güey de nuevo. De hecho, pude haber sacado al otro que sacrificaba. Es cierto. Chale. Eh, y. Podemos invocar normal. Podemos invocar especial. Y según yo, sí puedo hacerlo. Yep, sí puedo hacerlo. ¡Puppet! Twisted. ¡Ah! Como no se me redujo mi ataque. Debido a la trampa reversiva no se me redujo mi ataque. Entonces, como no se me redujo, no pude destruir. Pero da igual. ¿Puedo activar otra vez? No. Pero da igual. Con eso podemos farmear. Farmeos ricos. Esos ricos farmeos. Y bueno, esta sería la versión competitiva. Ahora sí, ya tenemos las tres copias de cada uno. Además de las dos copias del portal, ya serían ocho copias para poder empezar con tu combo. Así que es muy sencillo y ya como ya no dependemos de estos monstruos, no necesitamos la polimerización, sino que ponemos el espejo del dragón. Esto es para reutilizar a los monstruos que ya están en el cementerio. Los mismos monstruos nos pueden servir. Y podemos sacar ya sea una segunda copia o poder hacer a otro en caso de emergencia. Igual también, otra carta muy buena es el libro de la luna, ya que además de funcionar para contra el oponente, poner un monstruo al oponente boca abajo y que no puedan activar efectos o que no puedan hacer jugadas, también te sirve para ti mismo. Si pones a tu monstruo boca abajo ya que está en cero, luego cuando se voltea otra vez boca arriba, va a tener sus 2600 de nuevo. Entonces tiene una doble función el libro de la luna en caso de que lo tengas. Y bueno, el veredicto del deck es que el deck es muy bueno, creo que actualmente está en tier 3. Eso es porque tiene muy buena respuesta, incluso en el turno del oponente. Y lo mejor de todo es que incluso la versión free to play es muy jugable. Bueno, lo vieron en las repeticiones. Así que eso te permite testear el deck en caso de que quieran jugarlo un poco, ver cómo se mueve, ver si realmente vale la pena. Pueden empezar con la versión free to play y si les llega a convencer, hacer la inversión y pasarse a la versión competitiva. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Por mi parte, eso será todo. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejarle like si les gustó. No olviden suscribirse al canal de Sino Un Hecho. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chau. 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 ¡Gracias!